Bueno, dicen que la belleza es relativa, pero cuando el universo y un país se ponen y confabulan, y confirman y coinciden, entonces deja de ser relativa a la belleza y se convierte en voz populi, que es el caso de mi invitada de hoy, que es bellísima, deciré. Qué rico verte. Señoras y señores, díganme que este momento está espectacular. Gracias, gracias. Ese pacto tuvo que haber sido con Dios. Tu hubo que haber sido con Dios. Bueno, yo definitivamente, el ser querida, ¿verdad? Como por mis hijos, mi esposo, eso todo ayuda. Pero el país te adora. Ah, eso también, definitivamente, el amor de todo, de la vida, la felicidad ayuda a que uno se pueda mantener. Y entonces yo pienso que sin duda tú eres de esas mujeres que este país quiere. Ay, gracias, gracias. A ti te quiere, todo el mundo, tú lo sabes. Muchas gracias, igual que a ti, imagínate. Y yo te quiero, y tú me quieres, y como nos queremos, estamos en este invento juntos. Vamos. ¿Verdad que sí? Vamos, que me parece espectacular. Venga por acá. ¿Tú habías estado en este espacio? No, había estado, está bello. Me encanta. Bueno, desde que estamos nosotros, pero tú sabes que esto era Ochoa. Sí, 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 recuerdo que esto antes era Ochoa. ¿Y tú estuviste aquí cuando era Ochoa? Porque todos estuvimos aquí. Yo vine aquí a grabar un opening de Mis Puerto Rico, donde yo salía cantando con Jorge, con Jorge Riveranieves y Mara Croato. ¿Tú estás en serio? En serio. Es el único opening donde los animadores salen cantando en Mis Puerto Rico y gracias a Dios no existía ni YouTube, ni redes sociales en aquella época. ¿Por qué? Por favor, pase adelante. Esta primera silla que está aquí en espectacular es la suya. Ay, gracias. Yo me voy a sentar del otro lado de la mesa. Y entonces, de esta forma da comienzo oficial este podcast, que voy a aprovechar, siempre lo digo, para las personas que nos están escuchando a través de las plataformas de podcast y de iTunes. Sepan que hoy tengo una invitada espectacular, que ya mismo la voy a presentar. Pero si usted nos está viendo a través del canal de YouTube, usted se acaba de enterar de algo que nadie sabía, porque ni yo lo sabía. Y nos lo vamos a decir para invitarlos a que se suscriban al canal, porque cuando la fui a recibir a la entrada, esta mujer me ha dado una historia de este espacio, que yo, honestamente, no la sabía, y que como muy bien dice ella, gracias a Dios que no había YouTube, que no hay forma de que ese video aparezca. Señoras y señores, tengo una mujer que, todo Puerto Rico la adora, yo no puedo decir que crecimos con ella, porque ella es mucho más joven. Sin embargo, la hemos visto desde siempre. Ella es multifacética, ¿verdad? La belleza la abraza de muchas formas y ha hecho de la belleza un negocio de vida. Y es una empresaria increíble y, además, sigue siendo guapísima. Se mantiene. Yo le dije que hice un pacto con Dios. Me refiero nada más y nada menos que a Deciré, Lauri, Deciré. Ay, qué bello eres, Francisco. Qué placer saludarte. Siempre, siempre tan dulce, caballero, bueno, y tan profesional. Siempre un gusto. Con tantos éxitos. Muchas gracias. Siempre un gusto tenerte. La voz tuya, además de tu video, de tu foto, es una voz muy familiar, porque tú te has desempeñado por muchos años, no solamente en cámara, pero también en radio, y con diferentes capacidades de, no solamente de locución, sino de programas, que lo que se escucha es tu voz. Es curioso que hay veces que estoy en el supermercado y, de momento, alguien me llama y empiezo a hablar por teléfono y la persona detrás de mí luego me dice, Deciré, supe que eras tú por tu voz. ¿Verdad? No me reconocían porque ando con la gorra, sin maquillaje, sin producir, y pues me dicen que me conocen por la voz porque dicen que tengo una voz muy particular. ¿Y te sorprende eso? Pues, de momento sí, porque no sé si a ti te pasa, pero a mí no me gusta escucharme. Ah, bueno, eso yo superé. No me gusta escucharme en radio y por eso no escucho el Top 20 Countdown. O sea, lo hacemos y me lo disfruto, pero como no te imaginas, y ya llevamos muchísimos años, Manolo Castro y yo haciendo el programa, pero descendarme en el carro... A escucharte. Un sábado, un domingo, cuando sale el programa, a escucharme. A veces mis hijos lo quieren escuchar y yo, no, no me hagan escucharlo. Creo que es porque soy muy crítica. Yo no tengo ninguna duda de que tú eres bien crítica. Soy muy crítica y empiezo a escucharlo y, ay, ¿por qué dije eso? Ay, no pronuncio eso bien. Ay, no sé. Diferentes cosas. Te tengo que decir que te entiendo perfectamente bien. Yo también soy bastante jodón y bastante crítico en mis cosas. Aún así, te tengo que decir que tuve que superar escucharme. Porque cuando tú cantas, o cuando tú eres cantante, que es algo que yo he trabajado mucho, no te queda de otra que escucharte sonando en la radio. Tú quieres escucharte sonando en la radio. Así que yo tuve que hacer la paz bien temprano en el juego de mi carrera a reconocer que la voz que yo estaba escuchando no era la que yo creía que era mía. Porque, ¿verdad? Tú te escuchas por dentro. Sí. Y no es lo que todo el mundo escucha. Así que esa paz la hice. Sin embargo, te tengo que decir que me sigue sorprendiendo cuando la gente me reconoce por mi voz. También tienes una voz muy particular. No solo el tono, sino la forma de expresarte, todo. Claro que sí. Yo jamás lo hubiera pensado. Sí, sí. Y yo a veces llamo por teléfono hasta acá y me dicen, Zamora. Y yo, wow. Y esto cómo pasa, tú sabes. Saben ya que eres tú. Qué fantástico. Entonces, deciré. Siempre su... ¿La belleza siempre fue importante en tu vida desde chiquitita? Tengo que decir que gracias a mami. Porque mami siempre y sigue siendo una mujer guapísima que se cuida muchísimo. Sí, sí, sí. Mami va a cumplir... Me va a matar. Mami va a cumplir 70 años. Pero honestamente, no es porque sea mi madre. Nada que ver. Ella no parece que tiene ni 60. Se cuida mucho. Y desde chiquita, pues mami siempre estuvo pendiente a enseñarme, a cómo arreglarme, a vestirme bien, a la importancia de la imagen. Y yo creo que ella fue... Definitivamente ella fue mi primera maestra en todo esto. Y fue mi modelo y sigue siendo mi modelo a seguir. Y desde los 8 años, yo lo digo, yo sé pasarme blower y hacerme tenaza. Pero ven acá. ¿Ustedes cuántas... ¿Tú tienes más hermanos? Tengo un hermano. Sí. Que es 4 años menor que yo. Tú eres la única nena. Soy la única nena. Sí. O sea que tu mamá se desbordó contigo. Sí, sí. Totalmente. Y es verdad, yo la he visto. Tu mamá es espectacularmente bella. Pero tengo que decirte que su belleza... Quizás la mejor forma de describir su belleza es que es elegante. Que es lo que pasa contigo. Gracias. Entonces yo creo que la elegancia no tiene edad. Y por eso no importa los años. Digo, no que los años te estén matando, pero tú llevas cuántos años en la industria. Tú tienes que tener más de 20 años de carrera. Sí, ya son 20 y pico. ¿Lo sé? Bueno, y más si cuentas el modelaje, que comencé a los 14 años. Imagínate tú. Ya yo tengo 47. Así que ya han pasado unas cuantas décadas. Entonces tú participaste y tu primera corona fue en el 95. En el 1994 gané el certamen de Miss Puerto Rico, cuando Ana Santisteban tenía el certamen. Vamos a hablar de Ana ya mismo. En el 95 fue que participé en el concurso en Namibia, África. En Namibia, África. Sí. Eso tuvo que haber sido espectacular. Sí, fue un viaje increíble, una experiencia. O sea, estar en África. Para empezar. Para empezar, que me tuve que vacunar y tomarme todas las pastillas de malaria y todo el proceso para llegar allí. ¿Tú tenías que...? Yo tenía 21 años. ¡Wow! Tenía 21 años. O sea, que tampoco eras tan niñita. No era tan nena porque algo que mami siempre me recalcó, aparte de la importancia de la imagen y de ser buena persona y de ser una persona también espiritual, los estudios. Mami siempre me decía, deciré, tú vas con tu vida lo que tú quieras, pero tú me traes tu diploma universitario. Para empezar. Si no, no es juego. Eso es lo más importante. Así que luego de graduarme de universidad, fue que le dije, mami, bueno, pues ya... Ya cumplí contigo. Me siguen preguntando para participar en el concurso y ella me dice, bueno, deciré, si eso es lo que tú quieres hacer, perfecto, te voy a apoyar, pero sabes que en lo económico tú vas a tener que buscar la manera de hacerlo porque en ese momento mi mamá había pasado por un divorcio, por muchas situaciones y pues no estábamos para eso y muchas veces los certámenes pueden ser muy costosos. Pero entonces decidí buscar la manera y el querer es poder y conseguí muchísimos auspiciadores, personas que me apoyaron. Gracias a que llevaba años como modelo, pues ellos, los mismos diseñadores y distintas empresas con las que había trabajado como talento, pues me apoyaron. Y así fue que llegué a África. Claro, con la ayuda de Ana también. Por supuesto, por supuesto. Entonces, si no me equivoco, estuviste en las finalistas, ¿correcto? Estuve entre las cinco finalistas, quedé cuarta, entre las cinco. Está bien, pero óyeme, cinco finalistas son ahí esa guerra dura, ¿no? Pero si de algo me siento bien orgullosa es de mi contestación a la pregunta final. Dale, dime, dime. A la pregunta que me hicieron. Porque la pregunta me la hizo Lucero. Lucero, la cantante. La cantante mexicana. Ella era juez. Fue juez ese año. Anda. Y la pregunta fue que cuál yo consideraba era la mejor invención del siglo XX, porque en aquel momento estábamos en el siglo XX, cuál yo consideraba era la mejor invención. Y yo contesté que los medios de comunicación masivos, porque era la manera en que 600 millones de personas se iban a poder, iban a poder disfrutar de lo que era el evento de mis universos. ¡Wow! Entonces, en aquel entonces estaba comenzando el internet. Yo quizás no estaba pensando tanto en eso. Claro. Pero fue curioso porque el animador del show me dice, ¿de verdad? ¿600 millones? ¿Tú crees? Como diciendo, poniendo en duda mi contestación. Como que no sabía que había sobre 600 millones de personas en el planeta. Cuando la realidad es que esa cifra yo la saqué del programa que había repartido mis universos en esos días, donde decía que tenían una audiencia de 600 millones de personas. Imagínate tú. Y por eso fue que yo dije ese número, pero pensando ahora, en cómo son estos tiempos, que definitivamente la comunicación, las redes sociales, el internet principalmente, ha transformado este mundo. De una forma tan increíble que por eso estamos haciendo este podcast hoy. Literal. Tú tienes tu canal de YouTube. Es algo que yo también... Tú tienes el tuyo. Tengo mi canal de YouTube que he estado desarrollando y que se ha convertido prácticamente en mi proyecto principal. Mira para allá. Que tú jamás, hace cinco años, jamás ustedes se hubieran imaginado que el canal iba a ser, el canal de YouTube iba a ser, ¿verdad? El proyecto principal. No, nunca. Yo sí sabía que YouTube era importante. Sobre todo cuando veía a mis hijos que lo único que ven es YouTube. Ellos no ven televisión tradicional. Sí, escuchan radio de vez en cuando, pero es más Spotify y lo que son los servicios de streaming. La plataforma. Las plataformas y el internet lo que usan para informarse y para entretenerse. Uno tiene 15 y el otro tiene 13. Así que ahí fue que yo... Son un full time job, mi amor. Me empecé a dar cuenta que YouTube y definitivamente todo lo que son las redes sociales hay que... había que tomarlo con seriedad. Sobre todo si también uno tiene un pequeño negocio. Claro. Los precios de la publicidad están carísimos. Y si tienes un poquito de creatividad e ingenio, tú puedes hacer tus propias promociones. Literal. Y puedes promover tu negocio y puedes realmente llegar al mundo entero. Literal. Potencialmente hablando estás ahí. Yo estoy celebrando que en estos días, en noviembre del año pasado, llegué a los 100.000 suscriptores en YouTube. Wow. Y me llegó la semana pasada, me llegó el famoso botón de los 100.000. Se tarda un poquito en llegar. Pero me llegó, ya vamos por 132.000. Wow. Eso está espectacular. Va creciendo el canal. Y lo más bonito ha sido esa respuesta de mis seguidoras, de quienes se suscriben al canal, obviamente mucha gente de Puerto Rico, pero mucha gente que no me conocía, que no sabían quién era de Cire, ni que había sido mis Puerto Rico, ni que había estado en el mundo del modelaje. Y personas que me conocieron desde Argentina, España, Colombia, Perú, gran parte de Latinoamérica, y que decidieron seguirme en el canal, porque les gustaba el contenido. Eso está espectacular. Y no porque, vamos a ver qué está haciendo Cire. Sí, no porque te conocen. No porque te conocen, sino porque reconocen el trabajo que estás haciendo. Y porque es algo útil y práctico. Yo me enfoco siempre en que mis videos sean para motivar, para subirse lo lindo, como yo digo, porque todas somos bellas, todas tenemos algo especial, y es cuestión de aprender esos truquitos de belleza, de moda, y yo creo que nos ayuda a sentirnos mejor cuando nos vemos bien. Y esa es parte de la dinámica. Así que pienso que ha sido una nueva faceta para mí, en el sentido de que hago absolutamente todo en el canal, desde grabarlo, lo edito, lo escribo, selecciono los temas, y pues ha sido un trabajo full time, ya prácticamente. Pero uno que me da mucha satisfacción y que me ha apoyado también mis escuelas de modelaje. Claro, claro. Tengo que decirte, según te estoy escuchando hablando, decir yo que te conozco y que he visto todas las cosas, bueno, no todas, pero gran parte de las cosas que tú has hecho, que una de las banderas que sobresalen en este momento es esa capacidad de reinventarte. Porque tú eres el perfecto ejemplo de muchas mujeres puertorriqueñas que la vida les da circunstancias, y tú, ¿dónde es que va? ¿Dónde es lo próximo? Exactamente. Que para llorar a maternidad, ya yo pasé por ahí hace bastante tiempo. Sí. Entonces, te veo, te estoy escuchando, y perdona que no te deje hablar, y estoy viendo cómo tú le encuentras el encanto a cada etapa. Sí, sí, no, es que yo, gracias a Dios, y espero nunca perder eso, siempre he sido bien optimista. Y pienso que todo problema tiene una solución, y que es cuestión de darle la vuelta, de si significa, si reinventarse o reinventarme, significa que tengo que tomar un curso, que tengo que estudiar en YouTube un tema. No hay problema. Y sin dejar atrás todo lo que he aprendido. Claro, no, es una suma. Tú tienes todo, toda una vida, o sea, todos esos años que tú has trabajado en algo particular, algo que te gusta mucho, algo que tú te sientes, que lo manejas muy bien, pues si a eso tú le unes nuevos conocimientos, y pues mucho deseo, y mucha pasión, vas a tener éxito. Literal. Y de momento puede que algo venga, y te cambie el camino nuevamente, y uno tenga que decir, pero déjame ver cómo me reenfoco en esto. Y esa ha sido la historia de mi vida. Creo que es la historia de muchas mujeres, como tú dices. Y también es la historia de muchas personas que... De muchos hombres. Que trabajamos en el mundo del entretenimiento y de las comunicaciones, porque cambia constantemente. Y algo que a mí también me ayudó a tomar la decisión de trabajar prácticamente de lleno en el proyecto de las redes sociales y de YouTube, es que yo hago lo que me gusta. ¿Cómo me gusta? Y no con alguien que me dice, no, es que tienes que ser así para que esto funcione. O tienes que hablar de estas cosas para que funcione. O sea, lo hago bajo mis criterios. Claro. O sea, lo hago pensando en la persona que me escribe y me dice, deciré, me gustó esto y esto. O deciré, esto no me gusta. Ah, porque te lo dicen igual. Claro, te lo dicen. Y te dan ideas. Y tú dices, espérate, esto, yo puedo abundar más sobre esto, puedo hablarles sobre este tema. Así que yo escucho mucho esos comentarios que me hacen. Claro. Y además, tengo que pensar, ¿verdad? Que como tú dices, ¿no? Es la suma de todo lo que va sumando a tu cartera de experiencias. Entonces, gracias a Dios, eres un recurso que tienes la capacidad de poderte autodirigir. Porque a veces uno tiene un talento, tú tienes que haberlo visto, que si tú no le dices lo que tienes que hacer, no, nunca sabes para dónde caminar. Y en ese sentido, pues tú también tienes esa, y yo pienso que esa es la parte de emprendedora. Esas son cosas que uno... Que hay en ti. Que creo que hasta yo he tenido que superar en algún momento. Porque todos tenemos el temor de fracasar. Y claro. O de que no voy a gustar o no va a gustar esto que estoy haciendo. Y puedes tener miles de inseguridades. Pero llega un momento en que, pues uno dice, no, tengo que hacer algo porque tengo una familia que echar hacia adelante. Porque por mi salud mental, yo necesito hacer algo que me llene. Claro. Y eso para mí son las motivaciones más grandes. Claro que sí. Mi familia y mi... ¿Verdad? El auto... Uno tiene que quererse también. Tiene que tener amor propio. Y tiene que, pues en un momento dado, cerrar los ojos y decir, me voy a lanzar. Lo voy a hacer y... No lo voy a pensar dos veces. No lo voy a seguir pensando. Así que... Tengo que pensar entonces, según te escucho, que... Y quisiera preguntarte, ¿qué tal si identificamos personas que han sido claves en tu vida? Por ejemplo, vamos a empezar por mamá. Bueno, definitivamente mi mamá, número uno. Ella... Yo creo que sin ella no hubiese comenzado en nada de lo que tiene que ver el mundo de la moda y la belleza. Ella me apuntó en unas clases de modelaje a los 14 años porque yo era muy tomboy. Me gustaba la belleza, pero andaba todo el tiempo en tenis, en jeans. Lo mío era montar a caballo. Sí me gustaba arreglarme. Yo jamás hubiera pensado esto. Pero era... Déjame explicarte. La mujer tomboy tiene su sex appeal, ¿eh? Vamos a estar claros. No lo estoy viendo como algo negativo. Pero yo, que te veo tan... No frágil, pero tan... Tan mujer en tu movimiento. No, jamás pensé que hubieras tenido una época jovencita de tomboy. Así fui y sigo teniendo un tomboy intern, ¿no? Me puedo imaginar que sí. Me puedo imaginar que sí. Pero ella definitivamente fue la primera y tengo que decir que... Bueno, gran parte de mi familia, mis abuelitas, mis dos abuelitas fueron mujeres bien trabajadoras, bien fajonas. Mi abuela paterna, ella era esposa de... Mi abuelo era médico. Ella tenía un negocio de Amway. No sé si sabes lo que era Amway. Amway es como de productos que se venden por catálogo. Bueno, eso era como un network marketing. Fue como un network marketing. Y logró tener mucho éxito en Oregon. Ella era norteamericana, quien más descanse. Ah, claro. Lori. Y ella me dice, deciré... O yo realmente tenía... Yo veía que ganaba dinero y que seguía creciendo y que le iba muy bien. Y yo, abuela, yo quiero hacer esto también. Yo quiero ganar dinero. Tenía ocho años. Así que me dio un catálogo de Amway y me dijo, bueno, vete puerta por puerta en el vecindario a ver quién te compra. Vamos a ver qué tal te va. Y, por supuesto, a los ocho años, ¿quién le dice que no a una niña que llega con un catálogo? Claro. Así que vendí y en mi primer cheque de comisión recibí 100 dólares. ¡Wow! Oye, pues tú me dijiste que habías vendido bastante. Vendí bastante. Sí, sí. Así que... Mira, te tengo que interrumpir porque una de las cosas que quiero en este podcast es que a veces uno no se da cuenta cuánto uno se parece al colega. Yo creo que tú sepas que de mis primeras... Yo soy un vendedor pero eso lo aprendí... O sea, me di cuenta on the go. No lo sabía de chiquito. Y de lo primero que yo vendí fue puerta por puerta y eran unas tarjetas de Navidad llamadas Pava Prince. ¡Ay, claro! ¿Tú te recuerdas? Me acuerdo de eso, sí. Entonces, yo tendría como 10 años y yo iba con mi catálogo de Pava Prince puerta por puerta allá en Río Piedras tocándole las casas y efectivamente, ¿quién le decía que no a un nene de 10 años que llegaba con su catálogo de Pava Prince? Eso que me acabas de recordar eso y acabo de hacer un blast to the past. Yo creo que esa es una buena señal de que si tu niño o niña está en esas, que van a ser personas emprendedoras, que van a buscar siempre alcanzar más. Pero tú no eras tímida. Era un poco tímida, pero dependía de la circunstancia y de las situaciones. cuando tocabas la puerta de la casa sin problema. Ahí no tenía ningún problema. Nena, yo me moría. Yo, mira, yo sabía lo que era pararme frente a la puerta con el catálogo aquí y la mano para tocar y... Ay, no me atrevo. Ay, no me atrevo. Se joda. Y ya. Pero me tocaba, me tenía que esforzar porque la timidez no me daba break al principio, me ponía bien... Estoy segura que te pasó al igual que a mí. Que la primera vez me dio un trabajo horrible, porque sí, me dio un poco de trabajo, pero una vez hice la primera venta, todo lo demás. No, yo después que entraba a la puerta, después que yo entraba, pero tocar la puerta me daba... Pero entonces la vida es como es y termino yo haciendo la campaña de hace que fue tocarle la puerta a... Verdaderamente. huele a mil gente en Puerto Rico y Centroamérica. ¿Quién hubiera pensado, verdad que sí? Ok, de tu papi, ¿tienes algo? Mi papá también. Definitivamente aprendí mucho de mi papá. Diría que más esa sensibilidad y paciencia que uno tiene que tener en la vida. Él es médico. Oh, wow. Ya retirado, norteamericano. Él es de Oregon. Ya, igual que tu abuela. Entonces de ahí es que viene el Lauri. Claro. Y papi... Y perdóname, ¿es Lauri, Rory, cómo es? Lauri. Lauri. Ok, perfecto. Y papi... Pero papi siempre fue un amante de la naturaleza, de los animales, una persona muy atlética. Papi tiraba jabalinas. Era campeón de jabalinas en Estados Unidos. Imagínate. Cuando estaba en la universidad era segundo en la nación de Oregon State. Entonces también una de esas personas así medio overachiever de esas personas que siempre se tira por lo alto y definitivamente pues estar junto a una persona como él que también había tenido sus logros y sus éxitos en la vida pues me motivó. Es un challenge, ¿verdad? Sí, siempre me retaban a dar más. Qué bien. Háblame de Ana Santi Esteban. Ay, Ana era una persona muy especial. Aprendí mucho de ella. Te diría que ese garbo que ella tenía desde cómo hablaba hasta sus movimientos. Tenía muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Era otra generación, eran otros tiempos y se la agufiaban muchísimo con eso pero lo que tú me estás diciendo es que dentro de ¿verdad? Había que sacar toda esa paja del medio y ver. Sí, sí. Porque yo siento que ella literal yo me acuerdo que ella las llamaba mis niñas o mis chicas y tú te convertías en su hija porque ella como que como que les daba forma, ¿no? Digo, algunas llegaban con más forma que otras pero cierto que ella era como esa madrina esa segunda madre. Sí, no. Ana yo fui la última reina de Ana que fue a mis universos. Luego ella continuó como por dos años más pero su esposo Eddie se puso muy malo. Estaba muy malo de salud y básicamente pues ella ya después de dos o tres años dejó de celebrar el certamen. Ya. Pero yo fui su última reina. Ella estaba pasando por una situación difícil con su esposo que ya estaba padeciendo de salud. De hecho en ese momento ese año que yo fui a Namibia a Eddie le amputaron las piernas porque era diabético y se le había complicado muchísimo y con todo y eso viajaron a África. ¿Los dos? Los dos. Holy Lord. Los dos. Tanto era ese deseo de ella de ir y de verme. Ella siempre me subía a su cuarto ella vivía en una casa en Ocean Park de dos niveles y me subía por las escaleras llegaba a su habitación que era todo un espectáculo. Sí, yo no la he visto pero me imagino. Y me sentaba en su salita que había allí y siempre pues me hacía historias de sus experiencias con con gente desde Julio Iglesias Nono Maldonado de sus otras reinas de belleza muchas anécdotas bonitas. Si tú pudieras identificar the one thing una lección de Ana que al día de hoy la recuerdas o que te ha servido ¿podrías identificarla? Ella siempre me recalco lo importante de estar muy consciente de todo lo que estaba ocurriendo a nuestro alrededor que no fuera de esas personas que llega y tenga una burbuja y no se entera y no se entera de lo que está pasando a su alrededor que era muy importante hacer esa conexión con las personas que están a tu alrededor ya sea con una sonrisa una pequeña conversación que las personas con las cuales interactuara se sintieran importantes y yo creo que eso fue un consejo muy sabio que te funciona al día de hoy al día de hoy definitivamente ok te quiero hacer una pregunta de una persona que te estoy seguro que tiene una gran influencia en tu vida yo no sé Roberto ay Roberto mi esposo bueno Roberto siempre lo digo es mi mi alma gemela mi todo nosotros nos conocimos cuando yo tenía 11 años ¿qué? él tenía 13 años era amigo de mi primo oh my god o sea que esto está planchado desde el día 1 lamento decirlo porque tuve varios novios después pero o sea el amor verdadero era Roberto era Roberto Roberto y yo nos conocimos en una fiesta de despedida de años en casa de mi primo y desde que lo vi me enamoré pero ¿qué pasa? en aquel momento yo le llevaba como una cabeza de estatura era mucho más alta que él y todavía 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 un chin cuando me pongo los tacos le llevo una cabeza el pie entero pero eso a él no le molesta no por favor y otro detalle era que yo era dos años menor que él y en aquel momento cuando una niña tiene 11 y él tiene 13 eso es una dos años eso es abismal como 20 sí así que él no no se había fijado en mí ¿sabes por qué te pregunto? porque en nuestro negocio hay pocos matrimonios tan longevos creo yo como el de ustedes siendo activos quiero decir que están constantemente en la en el negocio sí entonces y esto yo nunca se lo he dicho a él y te lo estoy diciendo mirándote a ti yo sé que él me está escuchando pero una de las o sea vamos a estar claros deciré lauri no es cualquier mujer gracias gracias además es una mujer donde todo el mundo coincide que es bella porque pienso que la belleza es relativa pero hay comunes denominadores ¿verdad? yo nunca he sentido que Roberto necesite robarte el tiro o llamar la atención yo él está tan feliz siendo tu marido y está ahí al ladito tuyo yo pienso que él muchas veces es el poder detrás del trono sí porque no porque pienso que es inteligente y pienso que pero pienso que ustedes dos tienen una matemática espectacular sí y por eso quizás no te equivocas no te equivocas Francisco sabes que bueno nosotros hacemos un team nosotros somos no solamente socios en el amor y en la familia y en los negocios sino pues en la vida entera que bello compromiso que tenemos para hasta el final ay Dios que rico y nosotros simplemente yo no me puedo imaginar mi vida sin él y yo espero que él tampoco pueda imaginar su vida sin mí pero pienso que si él es una persona muy segura de sí misma no nos celamos gracias a Dios nunca nos hemos celado y sabes que en este medio pues eso no es muy común tú tienes que tener la fila de pretendientes tienes que llevar a Ponce pero yo creo que es tan evidente como es nuestra relación que quizás tampoco he tenido mucha gente que ha estado detrás de mí encima y no me gustaría que fuera así tampoco no hay un respeto sin duda sí siento que ha existido ese respeto y de todas maneras no nos celamos o sea yo vivo rodeada de modelos y de chicas bellísimas jóvenes y nunca he tenido nunca estás pendiente de mi marido te vi mirando a fulana para nada para nada y es que pues tenemos ese compromiso el uno con el otro y pues será entiendo que para siempre oye pues te felicito porque eso es una faceta también muy yo creo que esa es la más importante y si en esa uno le va bien ya lo demás es por añadidura definitivamente tú sabes porque el camino es bastante complicado y tener esa persona que tú llegas a casa y a la hora de acostarte pones tu cabecita en tu almohada y lo puedes mirar y le puedes contar y te puedes entender digo probablemente él está al tanto porque estuvo contigo en el proceso tú sabes básicamente este pero es como uno sentirse este como es como un cómplice es que sabes que compartimos una historia de muchos años o sea nuestra historia no se puede desligar el uno del otro entonces yo entiendo que esto a veces le sucede a la gente cuando se divorcian que llevan muchísimos años de matrimonio y dicen que va a ser muy difícil encontrar a otra persona llenar ese vacío aunque lo encuentran y de otra manera pero principalmente porque ya no no van a poder compartir esa historia de vida que han tenido imagínate la historia mía y de Roberto es desde que yo tengo 11 años eso es toda la vida es una historia de toda la vida y luego pues él estuvo presente en todo lo de mis puertos ricos cuando estuvimos en universidad luego cuando cuando empiezo en la televisión y en los medios cuando decido abrir mis academias de modelaje y él dice perfecto yo te lo voy a administrar yo voy a trabajar con esto él puso al lado sus aspiraciones profesionales básicamente para trabajar de lleno en mí en lo que yo quería hacer y luego y luego de eso pues nuestros hijos que ese es el negocio más el más longevo de todo ¿verdad? y todos los demás proyectos en los que he trabajado que tenemos compartimos esa historia entonces es imposible volver a compartir una historia como esa con nadie entonces ¿cómo se llaman tus hijos? si se puede Roberto Fabián y Felipe Andrés ok Roberto Fabián debo pensar que es el mayor el mayor sí ¿qué tiene Roberto Fabián de ti y qué tiene Felipe de ti? Roberto Fabián se parece mucho físicamente a mí todo el mundo lo dice tiene el carácter más parecido al de su papá yo tengo que pensar tiene un poquito yo soy medio despistada aunque no lo creas y él también tiene un poco de ese despiste que yo tengo ok Felipe Andrés es la misma cara de su padre o sea Felipe Andrés es Roberto cuando tenía 13 años idéntico el mismo del que te enamoraste sí sí y Felipe en cuanto a personalidad se parece mucho a mí tiene mucho como te digo cuestiona mucho es de esas personas que es muy meticulosa qué bien sí en ese sentido ¿y piensas que alguno de los dos va a caminar por el modelaje? pues he tratado pero creo que no no a Roberto Fabián lo pusimos en el curso de modelaje masculino yo pensaba que era importante para él y fue excelente porque aprendió muchas cosas desde etiqueta social cosas que aunque uno le enseña en la casa no es lo mismo como cuando están compartiendo con otros y con otros recursos que les dicen lo mismo pero tal vez de otra manera y le gustó pero realmente la pasarela y los comerciales ese tipo de cosas no son lo de él a él le gusta mucho el golf él juega golf en varias ligas desde chiquitito le gusta mucho el deporte le gusta mucho la patineta le encanta la patineta y entonces Felipe ya él es más artístico Felipe es más artístico le gusta mucho el arte digital le encantan las computadoras es más tecnológico él es el que cuando hay que arreglar algo en casa con la computadora él sabe cómo arreglarlo eso está espectacular ok estábamos hablando de gente importante o influyente en tu vida esta persona que te voy a mencionar ahora es mi papá wow es mi papá bueno tengo varios padres él es uno de mis padres y mi relación con él es una relación de amor y odio ya sé a quién te refieres dependiendo del día y la hora y del momento pero al final del día siempre prevalece el amor háblame de cómo yo nunca entendí cómo tú pudiste trabajar con Luis Vigoro pues son de esas cosas de la vida que uno nunca se puede cerrar a las posibilidades cierto porque no sabes a dónde te puedan llevar y yo me cruzaba con Luisito en los pasillos de Tele 11 cuando era Tele 11 antes de ser Univision muchas veces me cruzaba con él cuando yo estaba en Asfuego en el programa de entretenimiento él tenía eso vale cuando empieza a tambalear a fuego que ya había rumores de que se iba a cancelar el programa pues ya yo había decidido que también pues iba a abandonar el barco antes de que se acabara de hundir claro y un día Luis se encuentra conmigo en el pasillo y me dice oye decirle ¿por qué tú no haces un segmentito de belleza o de moda o algo así en eso vale? yo perfecto vamos a hacerlo ¿cuándo empiezo? y me dice no y hacemos mira el negocio es que tú si consigues auspiciadores tú lo vendes y lo que tú consigas eso es para ti él no me iba a pagar pero me dice tú consigue los auspicios lo que te pague es tuyo y te tengo que decir que en el primer mes ¿es tú o soy yo? ese soy yo ok en el primer mes de hacer mi segmento en eso vale generé más de 15 mil dólares ¿qué? con ese segmentito de modas yo no sé si él después se arrepintió de haber hecho ese tipo de negocio y de ahí en adelante pues el segmento fue exitoso y pues pude venderlo por mi cuenta y fue muy importante porque fue la primera vez en que yo comencé a vender televisión la primera vez en que yo comienzo a trabajar como vendedora como vendedora más allá de vender un curso de modelaje sí, sí, sí venderte a ti exacto que no está fácil pero después ustedes tuvieron un programa juntos luego entonces surge la venta de Tele11 a Univision eso vale pues queda afuera desaparece y él decide hacer un programa nuevo que se llamó The Magazine y me recluta para eso me dice decirle vamos a hacer un programa tú y yo tipo Regis y Kathy Lee claro sí, porque era como la bella y la bestia tú eres la bella y él obviamente es la bestia y yo no me imaginaba bien cómo iba a ser eso porque somos de generaciones muy diferentes de maneras de pensar muy diferentes pero pienso que precisamente eso era lo que le gustaba a la gente y si Luis tendrá su carácter y todo pero él es un corderito disfrazado de lobo la persona del corazón más grande en el mundo del entretenimiento es Luis no hay más nadie no solamente eso es decir somos muchos los que le debemos a Luis Vigoró grandes oportunidades en la industria o sea yo yo trabajaba con Siberio Pérez yo tuve una pelea magistral y yo llamo Vigoró y yo me acuerdo decirle como si fuera ahora llamo Luisito no habían celulares y Luisito me dice nos vemos a las 5 en el la pizzería está de condado que se llama Vía Apia a las 5 yo llego a Vía Apia él estaba primero que yo lo cual es unheard of en la primera mesa ahí esperándote esperándome y yo empecé a trabajar con Luis al día siguiente y tú tienes toda la razón Luis tiene que ser probablemente el hombre del corazón más grande en este negocio y de mucho confiar o sea de mucho confiar él por ejemplo a ninguno de sus talentos le firmaba contratos eso no existía yo nunca vente a trabajar conmigo yo no firmé nunca con Luis no era necesario porque era un hombre muy de palabra sí es un hombre muy de palabra es un hombre muy de palabra y fíjate yo te tengo que decir que yo tengo muchos 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 más buenos recuerdos de Luis que malos sí sí definitivamente lo que pasa es que los malos eran grandes y duros porque gritaba y barrió el piso conmigo varias veces frente a todo el mundo sí eh te das cuenta con el tiempo que no hay mala intención no no y Luis es bien querido él es muy querido o sea tú sales con Luis y él es como el alcalde como el alcalde del pueblo todo el mundo lo quiere todo el mundo lo saluda eso es así y Luis también tiene un personaje sí tú sabes lo sabemos sí tú sabes esa idea de que Luis anda borracho por las cunetas todo el tiempo eso es un personaje eso no es verdad digo de vez en cuando pero de vez en cuando yo no lo he visto pero yo no veo así que yo no tengo forma de medirlo no no ahora lo del carácter sí siempre ha sido un hombre de mucho carácter pero pienso que con los años se ha ido suavizando y los nietos yo creo que con los nietos también como que los nietos indudablemente lo han suavizado la edad lo has avisado y Dana esa es una santa a esa le van a pedir el coño para que se quede en el cielo porque va a seguir subiendo para arriba este pero indudablemente Luis eh sí sí Luis es uno de esos tipos que que el corazón está completamente entregado y es una persona en quien tú puedes confiar sí totalmente no hay no hay mucha gente no hay mucha gente que uno no puede mira eh yo he hecho este cuento este cuento lo he hecho varias veces pero lo hice frente a él porque lo tuve en el podcast todos los 31 de diciembre Luis nos despedía nosotros estábamos sin trabajo desde el 28 estábamos todos entonces empezábamos el año como que oh my god no tenemos trabajo y yo me vine a enterar ahora cuando lo tuve en el podcast que la razón de eso era que el 31 de diciembre se le cancelaban los contratos con guapa y no le firmaban el contrato nuevo hasta el 15 de enero coño pero por qué tú no me dices eso claro para mentarle a todo el mundo pero entonces uno se quedaba todo ah porque te habías quedado sin trabajo eh ok entonces qué otra gente ha sido importante en tu vida que te han marcado wow es que son tengo que hablar de Marisol Mararete en algún momento claro porque Marisol me dio oportunidad de escribir para la revista Caras wow claro y ella fue la que me despertó también ese interés o sea Luisita fueron las ventas y cómo hacer de la televisión y de las comunicaciones un negocio y Marisol pues de momento pues me hizo creer en mí para poder comunicar un mensaje a través de de una publicación wow que nunca lo había hecho y vamos a estar claro Marisol no es ninguna tonta o sea Marisol es nuestra primera regla eh una mujer Marisol es o no cierto que trabajaba en la telefónica cuando ella gana tú sabías esa historia no sé yo entiendo que Marisol trabajaba en la Puerto Rico Telephone Company cuando gana Miss Universe no recuerdo yo sé que Ana Rosa Abrito sí Ana Rosa sí o sea que está todavía sí pero ella trabajaba ahí antes yo no sé si Ana Rosa trabajó ahí después de ganar antes desde antes de ganar ah ok eh pero yo pienso que Marisol es uno de esos perfectos ejemplos de una de una una puertorriqueña ¿verdad? y no digo esto despectivamente una jibarita nuestra de 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 forjarse a que de repente logra este alcance mundial y como Marisol se reinventó porque Marisol abrió su boutique Marisol eventualmente tuvo la revista eh es una historia esa es una mujer fascinante una mujer bien fajona una mujer muy fajona y que nunca quiso que la estereotiparan y eso y aún sigue siendo así así que definitivamente y te voy a decir una cosa ahora tiene el pelo blanco y lo tiene cortito y yo creo que está espectacular sigue estando divina espectacular yo creo que también gran parte de la belleza de Marisol está aquí adentro tengo que mencionar a Linda Hernández también que Linda Hernández fue la primera que me dio oportunidad de trabajar de lleno en un programa de televisión cuando ella era la presidenta bueno no ella estaba en noticias ella era la jefa del departamento de noticias de noticias en aquel momento y pues Linda Hernández definitivamente pues a veces yo veía el programa y decía dios mío que desastre me van a votar mañana ¿en serio? sí pero me siguió dando la oportunidad y pues crecí muchísimo como talento frente a las cámaras gracias a ella Linda Hernández definitivamente y sigo me la encuentro de vez en cuando por ahí y siempre me aplaude todo lo que estoy haciendo qué bien qué bien qué otra gente déjame ver porque tengo que mencionar a Rose Pérez también Rose Pérez era la la directora de Dee Rose y la dueña de la escuela de modelaje Dee Rose que fue creo que tuvo su auge más grande en los años 80, 90 de ahí salieron muchas modelos desde Rosa Lourdes bueno muchísimas que ella siempre fue una dama también fue yo creo que era más o menos de la escuela de Ana ese tipo de mujer una mujer muy íntegra muy elegante y tuve oportunidad de verla hace unos años atrás antes de que falleciera y que fue en un homenaje que le hicieron a Caldota Alfaro por los 30 años o 50 años no 30 años de carrera son muchos los que lleva y me la encontré y me saludó con mucho cariño y fue una persona importante porque creo que al ver lo que fue su escuela de modelaje en mi vida también me ayudó y me motivó a hacer lo mismo por otras jóvenes claro bueno y tengo que pensar que todas estas personas que hemos mencionado al verte ¿verdad? y ver con el éxito que te sigues desenvolviendo pues obviamente tiene que haber un orgullo de que uno se siente de que en alguna medida algo aporte yo a que esa vida ¿verdad? fuera como fuera como va han sido muchas muchas tengo que mencionar a Caridad Fernández también en cierto momento ella me puso en sus manos su bebé única su agencia de modelos cuando ella se retira ella me dice deciré yo no quiero que esto se quede aquí así que si te interesa quiero que continúes así que agarré única como agencia única by deciré y pues hemos continuado desarrollando talentos en comerciales en pasarelas estuvimos recientemente en el New York Fashion Week con un grupo de modelos ya y eso es de ahí y de ahí es de ahí es que sí definitivamente de ahí es que surge ya la solidificación de mi departamento de talentos y de modelos ya ya tengo que preguntarte cuando ocurre lo de Miss Universe esto es algo que tú no ves venir no fíjate sí y no porque yo llevaba tantos años haciendo eventos de mis Puerto Rico porque cuando estaba después de haber ganado el certamen cuando regreso a Puerto Rico siempre me invitan como animadora del show me acuerdo así que animé el evento por muchos años en Telemundo este luego en Tele11 también y hasta en Guapa así que me sentía muy ligada a lo que era el evento nunca imaginé que iba a estar ya al mando de un evento como ese y a veces te digo que hubiese preferido mantenerme como animadora y más nada porque eso era eso era un mamey te vas para tu casa y cobras tu cheque hopefully la parte difícil de lo que es el certamen venía pues ya cuando me tocó manejar todo no solamente ser directora nacional sino también trabajar lo que eran ventas mercadeo producción o sea nosotros hacíamos todo absolutamente todo sí y se dice chiquito se dice en una oracióncita rápida pero it's a lot of work es mucho trabajo cuando por ejemplo yo iba a los certámenes de Miss Universe Osmel Sousa por ejemplo cuando era el director nacional de Miss Venezuela él básicamente era la persona que sí dirigía el entrenamiento de las mises pero todo el bagaje del evento recaía sobre Benevisión la Benevisión se encargaba de hacer todo ese paquete bonito en mi caso pues no era así también me tocaba el paquete déjame hacerte una pregunta por una experiencia que yo tuve yo también he sido maestro de ceremonia y me ha tocado animar bastantes concursos de belleza entonces yo no sé si tú recuerdas yo tuve una situación que pasó en un certamen ay como olvidar me lo acabas de recordar ahora mismo entonces te voy a aprovechar para recordárselo al público que no lo recuerda y te quiero preguntar si algo similar o algo así te pasó a ti alguna vez quiero para que estemos en contexto entiendo que es 2001 es Miss Mundo yo estoy en el centro de bellas artes como maestro de ceremonia tengo a mi lado a Dakmar y está Carmen Jovet en el palco del gobernador es una producción de Telemundo yo estoy de maestro de ceremonia me entregan el sobre con la primera finalista y con la Miss Mundo y voy a interrumpir tu momento Rafi Fernández que en paz descanse y yo mientras tú estabas allí haciendo eso estábamos en mi casa viendo el show en vivo continúa que detalle que pareja oh mi Dios bueno entonces me entregan el sobre yo lo abro y digo primera finalista Miss Vieques Miss Mundo esto alta entonces ahora yo te cuento yo creo que ya he dicho esto antes lo que está pasando en mi cabecita ay ya se acabó esto por fin que bueno no hubo problemas todo corrió bien ay me siento tan feliz me voy para casa ya cuando yo miro a la izquierda debo decir yo no conozco a ninguna de las candidatas ni por nombre ni por cara ni por apellido no tú estás ahí haciendo un trabajo como animador hay una solamente hay una que la conozco por su nombre y por su apellido que es Bárbara Serrano que es Miss Vieques no sé por qué la conozco no sé si ella Bárbara era conocida ella había estado en el super show con Héctor Marcano era conocida además Bárbara tiene unos ojos azules que en el nombre del señor es imposible olvidarlos entonces pues yo estoy en este flow de que ya ay que bueno ya acabé y cuando miro a la izquierda veo que Bárbara Serrano tiene puesta la corona y yo digo holy shit aquí hay un error en ese momento Rafi Fernández se pega un grito espeluznante en mi sala y tu marido está muerto de la risa aquí ahora mismo empiezo a brincar en el sofá perdí el decoro en ese momento porque decía ¿cómo es posible que esto esté pasando? porque vemos que coronaron a la chica equivocada entonces ¿y cómo es que yo vuelvo a vivir eso en mi vida? ¿cómo es que yo vuelvo a tener esa experiencia en mi vida? con mis universos ah claro cuando Steve cuando Steve cuando Steve Harvey Harvey Steve Harvey corona a Colombia en lugar de en lugar de Filipinas pero ahí fue error del animador ahí fue error de él sí yo en serio decirle yo me cagué encima yo dije esta yo la metí yo metí la pata hasta home aquí pero es que tú no te habías equivocado pero yo no estoy consciente de eso todavía ok yo veo holy shoot la corona está sobre la única que yo conozco que no es que definitivamente no es yo regreso esto es en fracciones de segundo yo regreso al papel y yo digo espérate esto soy yo hablándome conmigo si yo leí esto lo que dice aquí y lo que está pasando allí no es lo mismo entonces yo digo ok voy a ir al frente y voy a decir vamos a hacer una pausa comercial vamos a hacer una pausa comercial en lo que yo organizo esto pero digo no yo pido una pausa comercial y van a pensar que aquí hay un truco digo pues espérate yo le voy a decir a la gente que me dé la oportunidad de resolver esto soy yo acá en la cabeza pensando esto y digo pero es que yo no me puedo adelantar al público porque la energía que yo estoy recibiendo del audience sí es muy fuerte es entonces yo hago acá y miro backstage y veo a Johnny Colón el de promociones de Telemundo que era el productor haciendo como en cámara lenta en cámara lenta brincando y digo a mí no me queda de otra que ir allí y resolverlo ah yo digo bueno a lo mejor Dagmar no Dagmar es mujer me va a tocar a mí que soy el único varón está Carmen Jovet que tiene más experiencia que yo pero en lo que ya llega aquí esto se jodió esto me toca a mí soy ahí que voy agarro a bendito la pobre Wilnelia Wilnelia no está consciente de lo que está pasando porque lo que está pasando en escenario es que no se escucha no se escucha lo que yo estoy diciendo sí así que me toca agarrarle el codo y decirle Wilnelia esto alta esto yo le dije como tres veces anyways yo me acuerdo de eso esto alta esto alta todavía me pasa la gente me dice mira esto alta esto alta esto alta esto alta o sea esos son momentos históricos pues tú sabes que ese video cuando pasó lo de Steve Harvey ese año ese video agarró un millón de views sí en la cúbeta te lo creo te lo creo porque es uno de esos momentos clásicos o sea que nunca nadie olvida no y que nunca nadie quiere vivir yo quiero que tú sepas que yo salí yo lo arreglé ah porque yo llego yo miro a Bárbara y le digo esto alta y Bárbara me dice ¿qué hago? que yo no me puse la corona me la pusieron y esto nadie nunca nadie lo ha reconocido Bárbara va donde la chica y Bárbara se quita la corona y se la pone ella sí no vino nadie más eso también lo recuerda yo quiero que tú sepas que yo me fui me monté en mi carro yo llegué a mi casa y todavía había una pelea en el centro de Bellas Artes ya yo estaba en casa ay no pero a ti nunca gracias a Dios te pasó nada de eso en ningún certamen tuyo no a mí no me pasó en ningún certamen solo me ocurrió una vez algo similar en un cumpleaños de Luisito Vigorón cumpleaños número 50 de Luisito Vigorón nada más que decidieron hacerle un roast un roast un roast eso es un evento donde van diferentes personas muy allegadas al cumpleañeros ok y hacen historias que lo hacen sonrojar por eso se llama roast hacen historias de su vida imagínate de Luis cuántas historias deben de haber muchas y entre los que fueron estaba Sunshine claro estaba mucha gente de la farándula y entonces había había muchos alcaldes también presentes yo era la presentadora de la actividad y cuando me toca presentar a a Héctor O'Neill voy a presentar a Héctor O'Neill estaba también Héctor Luis Acevedo ok que lo iba a presentar después pues cuando me toca presentarlo digo bueno y ahora con ustedes Héctor Luis Acevedo y era Héctor O'Neill holy shoot era Héctor O'Neill el que venía y en el mismo momento me di cuenta de la metida de pata y dije qué clase de metida de pata y desde ese día quienes vieron la Comay por muchos años cuando estaba en en Guapa él siempre utilizaba la frase o sea usaba ese clip de cuando ah porque era en vivo el show el roaster el evento de Luis del cumpleaños fue en vivo por televisión así que ese clip donde yo digo qué clase de metida de pata ah tú dijiste eso yo dije qué clase de metida de pata en el momento en que me doy cuenta del error y digo no es Héctor Luis Acevedo es Héctor O'Neill disculpen disculpen qué clase de metida de pata y así mismo agarraron ese clip y cada vez que alguien tenía un blooper de lo que fuera salía yo qué clase de metida de pata así que sí he vivido momentos similares similares vale 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 aunque tú no te equivocaste que esa es la diferencia claro claro mira so what's next bueno pues te iba contando lo de mi canal de YouTube y mis redes sociales el canal sigo trabajando con la plataforma para hacer mejor contenido para seguir trabajando temas que yo sé que le interesan a todas las damas y también caballeros hay dos o tres que me siguen y las academias de modelaje pues va a haber un cambio pronto va a haber un cambio muy bueno pronto con las escuelas de modelaje se va a trabajar un nuevo concepto que yo estoy segura que le va a gustar mucho tanto a jóvenes como a mujeres qué bien y responde directamente a lo que ha sucedido en mi canal de YouTube a esas necesidades que yo veo que hay de mujeres que desean reinventarse de mujeres que están buscando quizás han llegado a un momento de sus vidas donde se sienten estancadas a nivel profesional a nivel social donde tienen esa sed de conocer algo nuevo de hacer cosas nuevas de tomar cursos que sean útiles para su profesión o hasta para la vida ¿verdad? así que vamos a estarle dando un giro muy pronto a ambas academias incluyendo pues todos los programas que tenemos para niñas jóvenes así que estoy súper entusiasmada con eso es lo próximo que viene y estamos desarrollando en conjunto un website nuevo donde a través también del website se va a trabajar pues todo el tema de la moda y la belleza porque quizás tú no tienes el presupuesto para ir a tomar un curso de modelaje o un curso de mejoramiento personal en términos de imagen así que yo quiero poder proveerle esas herramientas a mujeres de todo tipo a nivel social a nivel o sea que la parte económica no sea un factor para ellas poder encontrar ese mejoramiento personal y esas respuestas que buscan eso está espectacular pues vamos a estar súper súper pendientes entonces para ver la evolución porque ¿cuántos años lleva tu academia? ya 22 años imagínate tú llevamos 22 años pero ya es hora de ir evolucionando también pues fantástico decirle antes de terminar y desde ya darte las gracias por haber aceptado venir y de que me compartas las redes sociales para que todo el que no te sigue te siga gracias siempre aprovecho antes de terminar mi podcast en ofrecerle a mi invitada en este caso tú que me hagan una pregunta de algo que tengas curiosidad que nunca que se yo que pues digo tú y yo nos hemos visto mil veces pero a lo mejor pues no sé siempre has tenido alguna pregunta que hacerme pues este es el momento de hacérmela yo puedo optar por no responderla pero te aprovecho te la pongo ahí por si tienes alguna pregunta que me quieras hacer bueno yo sé que tú eres un hombre que has hecho mucho en la vida pero que te falta que te falta por hacer que cosa dices no me puedo morir sin antes hacer esto pues te tengo que decir que es lo que tengo ahora mismito aquí entre ceja y ceja siempre tienes algo entre ceja y ceja entonces hace varios años tengo entre ceja y ceja que hay una serie de conceptos de producción que yo he desarrollado que yo pienso que son formatos de contenido y yo quiero vender esos formatos para otros mercados cosa de que esa misma estructura se pueda presentar en otros mercados con el sabor de ese mercado claro te voy a dar un ejemplo uno de varios yo produje en el 2013 cuando Telemundo me cancela Operación Chef y yo digo que era buenísimo por eso yo hice 8 o 9 años de Operación Chef que era diario entonces yo me digo que yo voy a hacer con esta expertise que yo tengo en gastronomía que ya se acabó y yo me voy y esto no no yo decidí que yo iba a poner eso a funcionar en algo y me desarrollé un concepto llamado Salsa and Flavors from Puerto Rico sí lo recuerdo entonces un proyecto hermoso es un proyecto espectacular donde se filma en exteriores entonces yo pienso que Salsa and Flavors es un formato que puede ser Salsa and Flavors from Colombia from Dominican Republic from Cuba from Haití from Medellín from Lima no tiene que ser ni de Perú entonces pues ese como Salsa and Flavors yo tengo otros conceptos otros proyectos que ya he desarrollado que los puedo formatear convertirlos en formato y venderlos así que contestando tu pregunta yo quisiera pensar que yo no me voy a morir sin antes sin antes ver eso poder lograr tener esos formatos vendidos en diferentes mercados y que hayan sido originados por un boricua pues muy bien siempre aprendo de ti también Francisco cada vez que me encuentro contigo y hablamos y escucho tus proyectos y todas esas esas ideas y los embelecos si algo también he aprendido de ti es eso que uno no puede dejar de pensar en mañana y en cosas nuevas y uno tiene que siempre seguir hacia adelante bueno y hay que decirle a la gente que la gente no sabe que nosotros dos hemos coqueteado varias veces con hacer cosas juntos y no se nos ha dado mucho se nos ha dado pero vamos digamos poquito hemos hecho algunas cosas en Plaza de las Américas y algunos otros eventos pero algo así como que jacoroso de semanal de por un largo periodo de tiempo todavía no se nos ha dado pero yo sigo positivo es muy posible eso hay que dejarlo en el tintero en que se nos va a dar pronto decirle te agradezco muchísimo que hayas aceptado gracias a ti Francisco por la invitación me encantó y te deseo mucho éxito en este podcast en el canal de YouTube también y en todo lo que te emprendas por favor comparte con la gente tus redes sociales bueno me pueden encontrar en YouTube decir el Audi así sencillito L-O-W-R-Y así se escribe el apellido en Instagram decir el Audi Real y en Facebook decir el Audi Models ahí me pueden encontrar lo que estoy haciendo en mi vida social personal y consejos de moda y belleza y motivación para todo el mundo fantástico bueno yo les recuerdo a la gente que este podcast tiene su propia cuenta de Instagram y es Buenas con cuatro S's Buenas Podcast esa es la dirección en Instagram a mí me consiguen como F Samora TV F Samora TV también en Twitter Francisco Samora en YouTube y Francisco Samora en Facebook imposible no encontrarte siempre un placer te agradezco muchísimo gracias este ratito te deseo no te tengo que desear mucho éxito porque creo que el éxito habitente así que siga que siga floreciendo y que esa esa confabulación entre ustedes dos sea por muchos años más y les sirva de inspiración a tanto como yo que nos sirve de inspiración así que muchas gracias a ti Francisco amigos ustedes gracias por la sintonía por escucharnos y nos veremos en el próximo podcast de Buenas tan tan super ¡Gracias!